Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos están viendo, estamos en un espacio más de voces del cambio aquí en Cambio de Michoacán, para tratar temas relevantes, temas importantes para la sociedad. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida, muy afectuosamente, a la licenciada Clara Hermila Ochoa Valdés. Ella es la directora del Consejo Estatal de Población para platicar y que nos comentes acerca de la encuesta intercensal 2015 y los cambios que se están proponiendo en toda la estrategia y lo que implica para todos, pues este cambio de, pues ahora sí, de una falta de representatividad, ¿no?, de la información para lo que se está proponiendo y pues justamente de eso queremos platicar. Clarita, pues muchas gracias que estés aquí conmigo. Muy bien, Max, al contrario, gracias a Cambio de Michoacán y a ti por la oportunidad que nos das al Consejo Estatal de Población y a quienes trabajamos en él, de compartir con quien escucha y quien ve este programa un cambio en la estrategia del INEGI que nos parece relevante por las implicaciones que tiene. Los censos de población y vivienda en México se aplican desde el siglo pasado, cada 10 años y a partir de 1995, como entre cada 10 años, pues era una distancia muy grande para reportar los cambios en la dinámica de la población, se implementó una estrategia que es el conteo de población. El conteo de población, al igual que el censo, es un levantamiento de información de población y viviendas en hogares censales, que es la unidad de análisis, casa por casa. El que se hace cada 5 años. El que se hace cada 5 años y el que se hace cada 10. Tanto el censo de 2010, el de 2020, probablemente así sea, ¿verdad?, se da casa por casa en todo el territorio nacional y la idea y la instrucción que se da a los encuestadores es que no quede ninguna vivienda. Las viviendas son viviendas habitadas, las viviendas en las que no contesta la gente se vuelve hasta tres veces para finalmente reportarla como vivienda deshabitada si nadie contesta o ya si ya contestan, pues hacer el levantamiento del instrumento del cuestionario. Bien, en este año, para 2015, ahora en 2014, se está planteando un cambio en la estrategia que es precisamente la encuesta intercensal. En este sentido, el INEGI subió a su página un nexo para someter a consulta pública la encuesta intercensal 2015, es decir, para recabar la opinión de todos los usuarios de la información que INEGI genera censalmente o vía conteo, información básica. INEGI hace encuestas, hace distintos instrumentos de captura de información cualitativa, sobre temas específicos, pero los censos y los conteos son información básica básica para todo análisis, para todo proyecto, para toda planeación de política pública. Lo básico sobre la población, cuántos hombres, cuántas mujeres, distribución, estructura por edades de la población, etcétera, y en lo que se refiere, datos de educación, y en lo que se refiere a la variable viviendas, condiciones y características de las viviendas. Esta es la información básica. Bueno, el cambio hacia una encuesta intercensal se fundamenta en razones económicas, definitivamente es mucho más barato, es varias veces, cientos de veces más barato aplicar esta encuesta que se está planteando que hacer el conteo. La diferencia, perdón la interrupción, para que nos quede muy claro, la diferencia es de lo que se está planteando es que se haga, que se deje de hacer este censo y que se haga encuesta, que se deje de hacer este conteo para hacer una encuesta. ¿Esto qué significa? Sí, significa que este levantamiento de información significa varias cosas. El levantamiento de información no va a ser en todo el universo de atención, que son todos los hogares censales, todas las viviendas, sino que va a ser solamente en un cierto tipo de viviendas. De acuerdo con la metodología que se somete a consulta pública, el objetivo de la encuesta seguirá siendo generar información estadística actualizada que proporcione, ahí está la primera variante, estimaciones con calidad, no el dato estadístico, sino una estimación, es una fórmula que se aplica para dar un estimado que no corresponde necesariamente a la realidad. Estimaciones de calidad sobre el volumen, la composición y la distribución de la población y de las viviendas en el territorio nacional. El primer problema que nos plantea esta encuesta que se somete a consulta es que no va a generar información sobre la totalidad del país, como plantea en las entidades federativas. ¿Por qué razón? Porque esta encuesta está prevista aplicarla a viviendas, perdón, a localidades con más de 1.300 viviendas. O sea, si hay una localidad. Es decir, localidades o municipios. La unidad de análisis en este caso va a ser el municipio. Todos aquellos municipios que tengan menos de 1.300 viviendas no van a entrar en la encuesta. Esto significa, si multiplicas tú por 3.9% las 1.300 viviendas, esto significa que todas aquellas municipios o localidades que tengan menos de 5.200 habitantes, más o menos, no van a ser consideradas, a ellos no se les va a aplicar la encuesta. Porque es arriba de 5.200 personas, es decir, 1.300 viviendas. Desde el punto, para que tengas tú una idea, vamos a referirnos que en el país actualmente tenemos más de 28 millones de viviendas. Pues esta encuesta, de acuerdo con la información que nos plantea, se va a aplicar solo a 6 millones 0.68 mil 123 viviendas. Es decir, menos de la cuarta parte, ¿verdad? Entonces, ¿está quedando fuera? Quedaría fuera, en el caso del Michoacán, bueno, está quedando fuera probablemente una cuarta parte del total de la población que tiene nuestro país. Y justamente el rango de 5.000 habitantes es el indicador que se adopta formalmente para darle la condición de urbano y de rural a la población. En este caso, precisamente, es la población rural del estado de Michoacán la que se va a quedar y la población rural de todo el país la que se quedaría sin ser considerada en esta encuesta. Para que tengas una idea, en Michoacán no se va a encuestar, no se va a saber cuántos son, no se va a saber cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera. Empleo, situación, etcétera. En un millón 350 mil personas, es decir, más de la cuarta parte, de la totalidad de los michoacanos. ¿Por qué nos parece que esto es preocupante? ¿Por qué se está haciendo eso también? Mira, la razón… ¿Cuál es la razón de que se esté planteando este cambio que está dejando fuera? Está vinculada a razones económicas, es decir, se plantea que la información sobre las localidades pequeñas y no son pequeñas localidades de 4 mil 999 personas, no se consulta mucho. Que la información se consulta a nivel macro, a nivel de municipio, a nivel de ciudades de más de 50 mil habitantes. Este es un dato de que no se consulta la información, no sabemos de dónde provenga, es decir, no sabemos la fuente que ellos toman en cuenta, pero la información que se plantea es que casi no se consulta información a nivel de localidades y que obtener la información de estas localidades pequeñas, que como te digo no son tan pequeñas, habría que preguntarle a los habitantes de estas localidades si se consideran pequeñas, ¿verdad? Pues no, 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 cuesta muy caro, cuesta muy caro trasladarse hacia pequeñas… A las localidades alejadas. A las localidades de mil habitantes, localidades de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil, desde luego de 100 habitantes, pues también, ¿verdad? Entonces, el problema central es que el artículo primero de la Constitución señala que todos los mexicanos nacen libres iguales y que todos los mexicanos y mexicanas tienen los mismos derechos. Y entonces, aquí no van a ser contados… Y no van a ser considerados, entonces, para cuando quiera hacerse alguna planeación. Por una razón económica, la otra, esa es la segunda razón, realmente cuesta mucho más millones de pesos hacer un conteo, hacer un censo, que hacer una encuesta. Esa es la otra razón. La situación tal vez podría analizarse, pues privilegiando qué es lo más importante que tiene un país. Sí, sí, y la respuesta, pues además de los recursos, creo que se privilegia a la población, ¿verdad? Pues esta es una situación muy grave, porque se va a quedar fuera mucha gente, mucha población a la cual no se va a considerar y va a traer muchas implicaciones, ¿no? Muchas, muchas restricciones, ¿de qué tipo? Mira, toda lo que es la planeación del desarrollo regional y local, a partir de localidades, a partir de territorios, pues, que esa es la parte de considerar cuántas localidades hay en una unidad, en ciertos números de hectáreas, en ciertos kilómetros, en un área geográfica determinada donde se va a aplicar un proyecto. Se analiza cuántas localidades hay y en estas localidades cuánta población tenemos, cuáles, cuántas mujeres, cuántos hombres, la estructura de edad es otra vez, el nivel de escolaridad. El nivel de, si son empleados, son empleados. Entonces, esas son las unidades de, para conocer la población beneficiada, para conocer también la población afectada cuando se trata de abrir un camino, etcétera, ¿no? Entonces, la planeación del desarrollo regional, parte de las localidades, pequeñas, medianas y grandes, y parte de conocer cuánta gente se va a afectar, cuánta gente se va a beneficiar, parte de conocer la estructura de edad de la gente para saber, tenemos mucha población joven, tenemos adultos mayores. Para decirlo de otra manera, no vamos a saber cuánta población discapacitada tenemos en las localidades menores de 5.200 habitantes. Los discapacitados, que hoy sí sabemos que están en un lugar en particular, a partir de la información de las AGEVs, tanto urbanas como locales, las áreas estadísticas básicas. Podemos saber en qué calle y en qué número de casa hay una persona con discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene. Podemos saber en qué calle y en qué casa hay una gente que no sabe leer y escribir. ¿Se considera también la ocupación, si están empleados o no empleados? La información básica que te preguntan en el censo es cuánta gente trabaja en la vivienda, cuál es el ingreso promedio que tiene la familia, cuál es el tamaño de la familia, si hay hacinamiento, si no lo hay. Te pregunta también sobre si la vivienda es propia, si la vivienda es rentada. Te pregunta también sobre el número de cuartos, si tiene algo aportado. Si no se consideran a estas poblaciones y se sacan estimaciones, pues simplemente hasta para planificar las políticas públicas, locales, municipales, pues no las vas a poder direccionar porque desconoces la situación de las localidades, que van a ser las más vulnerables. Es decir, esa es la preocupación y hay manera de saber cuánta gente tiene una localidad a partir de los registros administrativos, específicamente el registro civil, cuando las personas van a registrar a sus niños, ahí ya tenemos el primer pero, no toda la gente lleva a registrar a los niños o los lleva a registrar con tres, cuatro años de rezago. Bueno, pero a partir del registro civil podemos saber en esta localidad cuántos niños y niñas nacieron. Podemos saber número y sexo. Y en esta localidad podemos saber también cuántos se murieron, para saber cuántas personas tiene esa localidad. Entonces a los que nacieron tenemos que quitarle a los que se murieron, ¿verdad? Y entonces ya podemos saber cuánta población tiene en el año de referencia. Vamos a pensar en 2014, vamos a saber cuánta gente tiene. Pero eso tendría que hacerse a nivel de cada localidad, tenía que hacerse a nivel, en el caso de Michoacán, de los 178 oficinas del registro civil que tienen. Pero no vamos a saber más datos sobre la población, no vamos a saber sobre los, como te decía, discapacitados, sobre educación, sobre ingresos. No vamos a saber sobre la migración tampoco, ¿no? Bueno, esto ya está acordado, ya está aprobado, ¿qué va a pasar, qué es lo que se puede hacer? Todavía no hay una definición. Mira, en el caso del Consejo Estatal de Población, nosotros que consultamos la página de INEGI, no nos habíamos encontrado con esta liga para entrar a esta… Con esta consulta, ¿verdad? Con esta consulta, ¿verdad? Que se supone que es para… Para que la gente opine, no solamente las instituciones, el sector académico, las universidades, la gente en general, consulta pública abierta, ¿no? A nosotros nos convocaron el día 19 de… lunes 19 de mayo. Y entonces, pues, nos dimos cuenta de la propuesta. Desde luego, todos los que estuvimos presentes en esta reunión, pues, externamos preocupación, particularmente áreas como Cedro, ¿no? Que tienen que ver mucho con trabajo a nivel de comunidades, a nivel de localidades, pues, que se… Pues, todas las dependencias tienen que llegar a las localidades, ¿no? A final de cuentas, sí, porque la… Todo el gobierno, todas las áreas… A final de cuentas, sí, porque las políticas públicas tienen como propósito mejorar, a final de cuentas, la calidad de la vida de la gente con nombre y apellido y con un domicilio, aunque sea prestado, ¿verdad? O aunque sea provisional, ¿no? Y entonces, ¿qué se va a hacer? Mira, se está ahorita, precisamente, pues, recogiendo las opiniones. La encuesta tiene aspectos importantes, tiene… Mira, teóricamente las encuestas son un instrumento propio que se utiliza por excelencia para captura de información cualitativa. Porque exactamente la encuesta se aplica a muestras de población, a universos de población focalizados, cuando queremos saber más a fondo sobre un dato cualitativo, una problemática cualitativa. No es un instrumento que nos sirva para hablar de volúmenes de problemas, ¿no? Es decir, para eso utilizamos cuestionarios. El censo utiliza cuestionarios, cuestionarios básicos, cuestionarios ampliados. Entonces, la encuesta te permite bajar en profundidad información cualitativa. Y en este sentido, pues, sí tiene aspectos importantes la encuesta, donde se amplía la información. Por ejemplo, en el caso de las viviendas con agua, porque tienes agua entubada en tu vivienda, sí, sí tengo, pero la tengo entubada, pero en este momento no tengo agua. El agua me llega solamente dos veces por semana. El agua me llega a ciertas horas del día, etcétera. O sea, la encuesta propone datos con mayor calidad, ¿no? Propone datos con mayor calidad, pero deja fuera, por ejemplo, en materia de migración, completamente nada más nos plantea una sola pregunta. Este es un instrumento que no está cerrado. La encuesta no es un instrumento cerrado, según nos da a conocer la información impresa que Inegi señaló, sino se busca recoger los intereses de información y las necesidades de información que las instituciones o que la población tienen. Cuando te dicen, propon las preguntas que tú quieras que se incorporen y te dicen, pero fundamenta la pregunta porque primero formula la pregunta, después te dicen que digas por qué quieres hacer esa pregunta, te dicen para qué vas a utilizar esa pregunta y te solicitan también que digas cuál es el resultado esperado que tú esperarías, valga la redundancia, tener con esta pregunta. Esto ya te habla de cierta especificidad y cierta complicación para que la gente común y corriente pueda manejar esta información, pero bueno, así está planteada esta consulta. El día de mañana hay una reunión en donde se abordará la idea esa, la convocada por Inegi, donde se nos va a preguntar a las instituciones que estamos invitadas, no sé cuántas, cuántas sean, este, cómo, qué opinamos sobre esto. Y en el caso del Consejo Estatal de Población, considerando la amplia cantidad de información que continuamente estamos recibiendo de parte de distintos segmentos de población, académicos, estudiantes, empresas que están haciendo estudios de mercado, etcétera, nosotros vamos a proponer que se aplique nuevamente el conteo. Estamos planteándole al INEGIE que priorizando sobre los recursos se aplique el conteo para que podamos ofrecerle a la población la información a nivel de las localidades. Michoacán en estos últimos cinco años es indiscutible, cuatro años es indiscutible, que ha sufrido cambios muy importantes. Se habló de miles de desplazados de ciertas zonas del Estado hacia otras regiones del propio Estado, pero también de desplazados hacia destinos nacionales, de población del Estado que salió hacia los Estados Unidos. Se habla de población repatriada, ¿verdad? Y efectivamente ha llegado población michoacana y no michoacana repatriada de los Estados Unidos, se hablan de una serie de fenómenos y de hechos demográficos que nos están hablando de una amplia gama de acontecimientos que se dan a nivel de localidades menores de 5.200 habitantes. Claro, y no solamente es para Michoacán. No, esto es un instrumento nacional, esto ocurrirá en todos los estados de la República y en todos los estados de la República se está haciendo esta consulta y están surgiendo las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones de cómo vamos a hacer para contar, ¿verdad?, para saber qué está pasando con la población que no tuvo la suerte de vivir en localidades mayores de 5.200 habitantes. Pues qué importante esta información para todos, pues es para todos, para académicos, para gobierno, para constructores, para todo el mundo que quiera tener una… pues simplemente realizar un proyecto, realizar una planificación acorde a una realidad, se va a necesitar y vamos a ver qué pasa, vamos a esperar, hay que esperar este… ver si se hace… proponer y ver si se hace este cambio. Hacer reflexiones como estas que estamos haciendo, en donde si tú no eres contado, si en tu casa no te llegan a preguntar cuántas gentes viven aquí, cuál es el ingreso que tienes, cuál es la situación de tu vivienda, etc., tú no vas a aparecer, no vas a estar visible, no vas a estar visible en la planeación, no vas a estar visible en la problemática, no vas a estar visible en la posibilidad de ser atendida por políticas públicas, porque si no te cuentan no apareces, ¿no? Así es. Si estés en el registro, aunque estés en el registro civil, aunque estés en los registros administrativos, la tradición, la cultura y la ley nos señalan la necesidad de consultar al INEGI como única fuente de información estadística… Oficial. Oficial. Y si esta información oficial no está en el INEGI, nosotros nos preguntamos qué va a pasar con esta gente. ¿Se pueden diseñar estrategias complementarias a nivel estado? Sí. ¿A nivel municipio? Sí. Nosotros podemos hacer estimaciones de población, proyecciones, nosotros podemos recurrir a otras estrategias, pero la fundamental, la oficial es la del INEGI. Y queda en el aire también la vigencia de los derechos humanos a ser tomados en cuenta. Yo creo que con eso se nos acabó el tiempo, la verdad es que es tan interesante todo este tema, es muy importante que lo conozcamos, nos informemos, nos metamos, opinemos, propongamos. Ahora sí me escuché como Adela Micha dice. Hay que entrar a… Y vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que se define, pero no se puede dejar afuera a todas estas localidades. Con eso concluiríamos, ¿no? Muchas gracias. Nosotros nos sumamos a esta conclusión, definitivamente priorizamos al hombre y a la gente. Y el compromiso del presidente fue mejorar las condiciones de vida, la desnutrición, el hambre, la pobreza para todos los mexicanos y mexicanas. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente y vamos a esperar y para saber qué es lo que pasa. Muchas gracias y gracias a todos. Voces de Cambio ¡Gracias por ver el video!